Música Mi nombre es Facundo de Laura, estoy acá en la escuela de surf de Windy, en Villa Gesell 104 y Playa. Trabajamos acá desde el 98, lo que hacemos es brindar clases al público, o sea a los turistas, clases intensivas, donde lo que buscamos es que la gente se divierta, buscando la seguridad. Música Te voy a mostrar algunos tips, te voy a decir cuáles son los principales temas de seguridad que hay que tener, si te querés meter algún día. Uno de ellos es las quillas, estas aletas que vemos acá, si bien tenemos que tener cuidados, al igual que con la tabla, o sea que es dura, las tablas de escuela son unas tablas de goma, anti-shock, que bueno, no es como esta. Lo principal que tenés que hacer es, ni bien llegás a la playa, es agarrar y ver en qué tipo de mar te estás entrando, qué tipo de ola hay, qué tipo de fondo es, si es fondo de piedra, si hay corales, si hay lajas. Música Es un deporte que si vos vas por una línea segura, te podés divertir tranquilamente, si. Música Estamos a full hace muchos años, todas las temporadas fueron buenas, los alumnos, Los alumnos siguen viniendo, traen mucha gente, muchos amigos, pasamos, más que nada es, viste, es disfrutar, viste, el, el, disfrutar del momento, viste. Música 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 Música